es momento de graficar el tiempo ver observar el estado del cemento que ha visto como he tomado experiencia junto al club slap y toda la excelencia odio ser romántico esa bola no va conmigo salgo adelante sin ayuda de amigos sigo fijo en el ciclo filo ni hay contigo no hay mano con giles bastardo y grupío va por el esfuerzo y sacrificio que he manipulado desde los inicios que relata toda expectativa tu rap es tu amigo tu libro de vida yo no me describo eso sería limitarse probago esta bomba y adetona en farsantes vicio verbal prepara asesinatos tengo trayectoria con un flow innato está plasmado narrado y es sagrado me voy por lo viejo y antiguado pasado dado como majestu de ceremonia culminando a cualquier escoria oscuro es mi ser ya lo sé que te ves va a perder luces fue vivo yo tal vez mi estilo si quilo ni quilo si ni lo me ahogo con vino no pierdo el estilo de el que me vio nacer no pierdo el estilo de la vida Gracias.